¡Valencia! En totes van estos tres colores en el camp de las giros y a comenzar a demostrar que era una buena manera, que era Valencia representar. Amunt Valencia, visca el Valencia, es el millón. ¡Valencia! Amunt Valencia, visca el Valencia, es nuestro pueblo. ¡Valencia! Units con siempre, los valencianistas, me seguiré. ¡Valencia! En cada estadio, en el que triunfes, te animaré. En la capital del Turia, es el Valencia que viste blan. ¡Valencia! 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 ¡Falencia!